y estamos aquí en mi primer blog en el canal así que no hay mucho que reportar el blog estamos aquí en mi primer blog como ya está viendo en el título hoy pues voy a hacer hoy yo me voy a ir de este lugar pero este año y me acabo me levanté de una hambre de que quiero comerme algo así que los blogs que se tratan de la vida de uno qué bella mañana manita eso se trata de este blog así que haré muchos de estos así que iré desayunar vamos allá bueno gente ya estoy aquí en mi humilde setup no es como lo anterior que era no era mi casa chicos esta es mi verdadera casa ya voy a desayunar ya comí ahora mismo voy a comer pico nada está haciendo mi blog espero que le guste no me va a gustar ni te pido suscríbete dale like y chau quien te hablo a ti quien te hablo a ti para que hablas en mi video te voy a sucesurar en el video dale like a todos los videos y comparte con todos los videos y como se dice suscríbete suscríbete dale like dale like chau 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 chau